El Pleno del Tribunal Constitucional decidió declarar al Constitucional las corridas de toros, peleas de gallos y otros eventos, que han sido motivos de cuestionamientos por más de 5.000 ciudadanos a través de una demanda. Dicha demanda que buscaba declarar inconstitucional estos eventos no consiguió los votos suficientes. La votación fue 4 a favor y 3 en contra. Con esto, seguirá vigente la ley que permite la corrida de toros y pelea de gallos en nuestro país. Votaron a favor de declarar fundada la demanda la presidenta del Tribunal Constitucional Marianela de Lesma, Ernesto Blum y Eloy Espinosa Saldaña. En contra, Carlos Ramos, José Luis Sardón, Augusto Ferrero Costa y Manuel Miranda. Se pone a votación la propuesta de declarar infundada la demanda en lo demás que contiene, los magistrados que estén de acuerdo con la ponencia. Infundada, retirando todas las reglas observadas. Uno, dos, tres, cuatro. Los magistrados que consideren que están en contra de declarar infundada. Muy bien. Al resultado de la votación, la norma no ha alcanzado los votos necesarios para poder ser declarada inconstitucional. Por lo tanto, la norma sigue manteniéndose con sus efectos jurídicos. El argumento para declarar infundada la demanda, a cargo del magistrado Carlos Ramos, fue que este tipo de actividades forman parte de la cultura y la tradición en el Perú. Ah, el ámbito geográfico donde se desarrolla la actividad incluye a varios departamentos del Perú, particularmente de la costa y de la sierra, como se indicará más adelante. B. El ámbito temporal durante el cual se realiza la actividad abarca todo el año y suele coincidir con celebraciones religiosas. C. La actividad tiene un importante arraigo tradicional, pues había llegado en el siglo XVI con los españoles. Además, forma parte de nuestra historia y de múltiples representaciones culturales a lo largo de los años. D. La actividad involucra a un sector importante de la sociedad entre criadores y espectadores. E. La práctica no involucra la realización de actividades penadas o prohibidas en tanto existe una excepción legal específica que la permite. D. En tal sentido, la ponencia se advierte que existen elementos suficientes para considerar que las corridas de toros son espectáculos culturales que pertenecen a nuestra tradición. D. El debate fue transmitido a través de las redes sociales del Tribunal Constitucional. Cabe precisar que la ciudadana María Herme Erguiluz Jiménez, junto con otras 5.286 personas, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional la primera disposición complementaria final de la Ley 3047, Ley de Protección y Bienestar Animal.